Cuando vemos lo que es el barrio de agronomía, entendemos que está integrado por tres barrios o microbarrios, que son el Rawson, el Talar y Parque Chas. Estas tres zonas, muy bien delimitadas, tienen sus personajes, sus leyendas, sus historias, historias que seguimos recorriendo, porque así continuamos en esto que es Buenos Aires, Ciudad Secreta. Beatriz, ¿cómo es esto que en estos poemas de Baquelita, de manera un poco inesperada, aparece un poema dedicado a los taxistas de Buenos Aires? Bueno, eso se remonta a la época en que yo vivía en Devoto y viajaba todos los días, de Devoto al Centro, y pasaba por el borde de Parque Chas, por las orillas, digamos. Nunca entré en Parque Chas, pero cada vez que pasábamos por ahí, había un relato del taxista de turno que me explicaba lo intrincado, lo difícil, cómo uno se perdía en Parque Chas, las argucias que había que tener para poder salir de Parque Chas. Uno me decía, lo digo en el verso, que había que encontrar una plaza, entonces ya estaba. Otros, la diagonal. Ahora, últimamente, porque a los taxistas les fascina que se les haya dedicado un poema, a mí me parece mera justicia, últimamente alguien me dijo cómo hay que hacer para salir. Hay que tomar las calles que no tienen nombres extranjeros. Olvidarse de Liverpool y de Dublin. Hay que tomar las calles con nombres autóctonos, digamos. ¿Y cómo ha empezado tu poema? ¿Te acordás? Eh, Parque Chas es como el mar. Quien no sepa navegar, no se aventure jamás por Parque Chas. Esos fueron los versos que con mucho, con mucho, muy lentamente fueron llamando a otros versos. Porque aunque parezca raro, eso no salió de golpe, eso me suele ocurrir a mí. Creo que se fue gestando a través a lo mejor de un año de tiempo, o de más de un año. Yo lo dejaba, lo abandonaba, lo retomaba, y se fue armando, creo que bastante, bastante bien. ¿No? ¿Sos poeta únicamente? Ay, yo no sé lo que sos. ¿Y el laberinto quedó para Parque Chas? El laberinto quedó para Parque Chas, sí. Este templo tiene una particularidad, ¿no? Este templo acá de Parque Chas. El Cristo del altar no tiene corona de espinas. No, tiene corona de rey. ¿Qué? Y porque él es el rey del universo. Entonces, y allí de esta cruz, que nos muestra que él no está muerto, que él vive. Y está reinando, ¿no es cierto? Desde los cielos, para todos nosotros. Ahora, ¿no es muy común esta imagen? No es muy común. Y usted fíjese también los clavos de los pies. Él no tiene un solo clavo, tiene dos. Que es tan importante, tan interesante, el porqué. No sé, sinceramente, mucho no recuerdo el porqué. Pero recuerdo que en una excursión que habíamos ido a la catedral de San Isidro, y allí hay un Cristo igual. Y el guía que nos explicaba decía que era el único, el que está allá en San Isidro. Sin embargo, yo me quedé con la intriga, que no, que yo lo miraba y ahí yo tenía otro igual. Y entonces, claro, cuando volví a la parroquia, lo primero que me dije, sí, era, uy, sí, es igual. O sea, Cristo, derechito, no muerto, porque está vivo. Y bueno, con la corona de rey. Él es rey. Ahora, ¿en el mundo tampoco es muy común esto, en general? No, no, porque en general se ve a Cristo ya con la cabeza muriendo, o sea muerto, sí, Jesús muerto. Con la corona de espina, con un solo clavo en los pies. Ahora, este templo de Parque Chaz acá es muy especial también, por la ubicación que tiene todo. Claro, porque esto perteneció a una congregación. Cuando Monseñor Copelo edificó la iglesia como está ahora, el primero se las ofreció a los jesuitas, que para eso tenemos allá al frente a San Ignacio, el obitrón que hay allí. Pero los jesuitas no tenían, digamos, carisma para la parroquia y para el barrio. Ellos tienen otro carisma en su congregación. Entonces, se lo ofrecieron a los redendoristas. Los redendoristas son sacerdotes misioneros. Y como en aquel tiempo acá no había muchas casas, eran todavía unas que otras, y el barrio necesitaba de misioneros, por eso ellos tomaron la parroquia. Y trabajaron en eso, misionar en el barrio y afuera, hasta que llegó el momento que como que ya no era necesario que los redendoristas estuvieran en este lugar. Hace cosas de seis, siete años, le pidieron que se fueran para otro lugar que lo necesitaban más. Y entonces ya esta parroquia depende de la curia, o sea, de los padres seglares. ¿Y usted en el barrio cuánto hace que está? 50 años. ¿Desde que llegó a Italia? Justo, sí. ¿Desde Bari? Desde Bari a Parquechaz. ¿Y cómo es la vida de este barrio, señora? Mire, es una vida muy tranquila, es un barrio tranquilo, a pesar de que ahora hace un tiempo que estamos viviendo con sobresalto por cuestiones que todos sabemos. Pero ha sido un triunfario de gente muy trabajadora, gente que ha venido a trabajar, a trabajar, no a jugar. Por eso las edificaciones son casabajas, cada uno edificaba su casa. Se empezaba a agrandar la familia, los hijos vivían con los padres, en fin. Todos los naceres pasaron años. ¿Usted, a través de su vida, es un documento de los últimos 50 años de historia argentina? Claro, sí, 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 sí. Yo recuerdo el día que llegué, lo primero que pregunté, por una iglesia. Yo vivo a cuatro cuadras de acá en la calle Treveri. Bueno, y mi tía, la que nos recibió, me mostró el campanario, que desde mi casa se veía el campanario. Era el momento que las casas eran todas bajitas. Ahora ya no lo veo más el campanario, porque ya se edificaron casas de alto. No ve el campanario, pero ¿cuántos hijos tiene? Yo tengo cuatro hijos. ¿Y nietos? Once nietos. De todas las edades tengo dos nietas que ya se casaron en esta iglesia. Todas están bautizadas en esta iglesia, han tomado su primera comunión en esta iglesia. ¿Y volvió a Italia? Yo volví a pasear, nada más a ver a mi familia. Fui tres veces, muy contenta. Pero su parte argentina en realidad es esta. La quiero mucho, sí, sí, sí. Parquechaz. Parquechaz. Agronomía. Y yo siempre les comento a mis amigas, todo eso, el día que me tendré que mudar de acá, no sería, perdería mi identidad. Vamos a seguir hablando de nosotros mismos, es decir, del barrio. Por eso hacemos una pausa y volvemos con más Buenos Aires, Ciudad Secreta. Del programa, la continuidad, nos lleva a pensar en una página en blanco. Y si uno lo vincula y lo asocia con la literatura, en este barrio de Agronomía hay una plazoleta que lleva el nombre de Carlos de la Púa y el puente San Martín, que ha sido bautizado recientemente con el nombre de Julio Cortázar. Es más, dentro del puente hay un segmento que honra al juego, al viejo juego de la rayuela en homenaje a esta novela de Julio. De estas y otras cosas seguimos hablando porque así continúa Buenos Aires, Ciudad Secreta.